¡Suscríbete! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón bebé! Los vecinos nos pidieron que cuidemos al pequeño tiburón por un rato. Ya lo hemos cuidado antes, ¿cierto? ¡Cuidémoslo juntos con cariño! ¡Ok! ¡Hola, pequeño bebé! ¿Quieres decorar el árbol juntos? ¡Oh! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! ¡No perdamos el tiempo! Pequeño bebé, te cantaremos una canción. ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Familia tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, prueba las galletas navideñas que horneamos. Me alegra que te sientas mejor, pequeño bebé. ¡Vamos a salir a divertirnos! ¡Muy bien! ¡Diviértanse! ¡Hola, peces duendes! ¡Hola, tiburón bebé! 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 ¡También vino el pequeño tiburón! ¡Oh, no! ¡El bebé! ¡El bebé está llorando! ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Ok! 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 Peces duende, peces duende, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oí reír al pequeño tiburón bebé! ¡Me hace feliz! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Jo, jo, jo! ¡Carguemos los regalos y vámonos! ¡Jo, jo, jo! ¡Oh! ¡Es tiburón Papá Noel! ¡Vamos para allá! ¡Gracias, peces duendes! ¡Hola, tiburón Papá Noel! ¡Jo, jo! ¡Feliz Navidad, tiburón bebé! ¡El pequeño tiburón también está aquí! ¿Quieren ayudarme a entregar los regalos en el trineo? ¡Guau! ¡Nos encantaría! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Se puede ver todo el pueblo! ¡Es tan genial! ¡No hay nada que temer, pequeño tiburón! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón Papá Noel! ¡Todos los regalos se han desaparecido! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro de que fue el pulpo ladrón! ¡Vamos para allá! ¡El pulpo ladrón está por allá! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Ni lo sueñen! ¡Pulpo ladrón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Travieso pulpo ladrón! ¡Aaah! ¡Sálvenme! ¿Qué? ¿Tiburón Bebé? ¿Por qué estás saliendo de la chimenea? ¡Ah! ¡Papá Noel está aquí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Gracias a Tiburón Bebé y al pequeño tiburón, encontré los regalos perdidos. ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ah? ¡Guau! ¿Ah? ¡Guau! Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Ah! ¡Silencio! Todos menos el avaro, señor Scrooge. ¡Ah! ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero. Noche de contar dinero. Jejeje. Era noche buena. ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño. Y quiero mostrarte algo, Scrooge. El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo. ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! ¡Hasta en la feliz Navidad! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡Oh, Scrooge! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó. ¡Oh, no! ¡Porque no puedo pasar! ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy el fantasma del presente navideño! ¡Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad! ¡Ahora, agárrate! ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre. No había una cena especial en la mesa. Pero todos parecían muy felices. Dingidón, dingidón, suena sin parar. ¡Sí! Campanas de Navidad sonando en la ciudad. ¡Hey! Dingidón, dingidón, suena sin parar. Cantemos todos juntos Feliz Navidad. ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¡Uh! ¿Y quién eres tú? Soy el fantasma del futuro navideño. ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral. ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge. ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? No te importa nadie excepto tú mismo. ¡No! ¡No puede ser! Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro. La mañana de Navidad finalmente llegó. ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¿Una fiesta de Navidad? ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! Esa noche, todos fueron a la mejor fiesta de Navidad. Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hola a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Papá Noel! ¡Esta noche es Nochebuena! ¡Les traigo a todos regalos de Navidad! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé se desaparecieron! ¡Qué divertido es en mi trineo andar! ¡Cascabel, cascabel, cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Array! ¡Rápido por la nieve en mi hermoso trineo! ¡Por los campos voy riendo sin parar! ¡Sí! ¡Papá Noel suena en cascabeles, hagan al mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Cascabel, cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Papá Noel! ¡Ven pronto! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Mamá! ¡Tiburón! ¡Papá! ¡Tiburón! ¡Abuela! 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 Tiburón, abuelo, abuelo ¡Shh! Papá Noel Papá Noel Papá Noel Papá Noel, feliz fiestas Para ti Para ti Para ti Para ti ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Tú, tú, tú! ¡Muy alegre! ¡Tú, tú, tú! ¡Navidad! ¡Tú, tú, tú! ¡Selices yelta! Navidad todos los días ¡Sí! Estoy segura de que Papá Noel escuchó mi deseo Oigan chicos, miren lo que tengo ¡Yujú! ¡Qué emocionante! Después de contar tantos días, la Navidad por fin había llegado ¡Amo la Navidad! Quisiera que todos los días fuera Navidad Sí, eso sería genial Un día de Navidad es muy corto Cada día Navidad sería genial ¡Hey! Regalos por doquier Regalos por doquier Cada día Navidad sería genial Esa noche Ami escribió una carta al Hada de la Navidad Querida Hada de la Navidad Quisiera que cada día del año fuera Navidad Realmente quiero ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! La Navidad fue ayer ¿Por qué siguen cantando villancicos? ¿De qué hablas? ¿No sabías que desde hoy es Navidad todos los días? ¡Mira esto! Parecían tan emocionados agitando sus regalos de Navidad en las manos ¡Guau! El Hada de la Navidad me concedió el deseo ¡Hey! ¡Woohoo! Cada día los niños recibían nuevos regalos y comían dulces todo el día Después de todo, cada día era Navidad ¡Hey! 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 Mami y su familia estaban cansados de tener Navidad todos los días! ¡Suficiente! ¡Basta ya! Mis dientes están podridos de tantos dulces ¡Míralos! ¡Oh! Creo que he comido demasiado ¡Y ahora estoy gordo! ¡Sí! Cada día Navidad, ¿cuándo acabará? ¡Eh! ¡Eh! ¡Régalos por tu piel! ¡Otra vez! ¡Fiesta sin final! ¡Cada día Navidad tiene que acabar! ¡Aaah! 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 ¡Es mi culpa! ¡Oh, Hada de la Navidad! ¡Creo que cometí un error! ¡Por favor, detenga esta Navidad interminable! ¡Aaah! 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 Esa noche, el hada visitó a Ami Ami, carita ¡Guau! ¡Hada de la Navidad! ¿Estás disfrutando la Navidad todos los días? ¡No! ¡No quiero más dulces ni regalos! ¡Solo quiero que la Navidad termine ahora! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que Ami aprendió algo de esta experiencia! Cuando Ami se despertó a la mañana siguiente, ya no era Navidad. ¡Yupi! ¡Ya no es Navidad! Oye, ¿qué fecha es hoy? Es 26 de diciembre. Entonces, ya no es Navidad, ¿verdad? Navidad fue ayer, Ami. ¡Yay! ¡Se acabó la Navidad! ¡Por fin ha terminado! Ami se echó a reír mientras contaba todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad. ¡Sabe! 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 Tiburón bebé de nariz roja. ¡Mira mis aletas geniales! ¡Ja, ja! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de Tados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! Tiburón bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo. Y mira tu nariz resplandeciente. Es tan roja. Todos se reirían de ti si te vieran. ¡Ja, ja, ja! Tiburón bebé, tiburón bebé, de nariz roja, de nariz roja, tiene una nariz brillante, tu nariz resplandece, todo es burlante. ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? Pobrecito tiburón bebé, ve a jugar con otros tiburones. ¡Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel! ¡Por fin es noche buena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones. Entonces, los tiburones que tirarán del trineo este año son... ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Tin! ¡Y... ¡Smarty! ¡Leo! ¡Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Rápido! ¡Más alto! ¡Ho, ho, ho, ho! El trineo salió deslizándose por el océano. De repente, había una espesa niebla. ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh, es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí, por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh, una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo, ten cuidado! ¡Oh, gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, eres increíble! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡El nariz roja y roja! ¡Muy brillante es su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca! ¡Horra! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé salvó la Navidad! Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo. El invierno es mi estación favorita del año. Es tan linda y acogedora. Es invierno, tururú, turú. Chocolate, tururú, turú. Caliente, tururú, turú. ¡Feliz invierno! Es invierno, tururú, turú. Chimenea, tururú, turú. Caliente, tururú, turú. ¡Feliz invierno! ¡Miren! ¡Están nivando! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiburón Bebé, tururú, turú. Angelitos, tururú, turú. De nieve, tururú, turú. ¡Tiburón Bebé! ¡Ay, wey! Tiburón Mamá, tururú, turú. Pelea, tururú, turú. De nieve, tururú, turú. ¡Tiburón Mamá! ¡Es mi turno! ¡Tiburón, papá! ¡Turururú, turú! ¡Vamos en tururú, turú, trineo! ¡Tururú, turú, turú! ¡Tiburón, papá! ¡Cuidado! ¡Tiburón, abuela! ¡Tururú, turú, muñequito! ¡Tururú, turú, de nieve! ¡Tururú, turú, turú! ¡Tiburón, abuela! ¡Listo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tururú, turú! ¡Vamos a tururú, turú, esquiar! ¡Tururú, turú, turú! ¡Tiburón, abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón, bebé. Con tiburón, bebé. Jugando, lanzando, deslizando, rodando y esquiando. Con tiburón, bebé. Con tiburón, bebé. ¡Nos divertimos en la nieve! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, no! ¡Una bola de nieve! ¡Corran! ¡A correr! ¡Tururú, turú, turú! ¡A correr! ¡Tururú, turú, guarda en nieve! ¡Tururú, turú, turú! ¡A correr! ¡Ahí viene otra! ¡A correr! ¡Tururú, turú, turú! ¡A correr! ¡Tururú, turú, guarda en nieve! ¡Tururú, turú, turú! ¡A correr! ¡Ahí viene otra! ¡Salvosea! ¡Tururú, turú, turú! ¡Salvosea! ¡Tururú, turú, turú! ¡Salvosea! ¡Es invierno! ¡Tururú, turú! ¡Es invierno! ¡Tururú, turú! ¡Está nevando! ¡Tururú, turú! ¡Mágico invierno! ¡Otra vez! ¡Es invierno! ¡Es invierno! ¡Nos encanta! ¡Feliz invierno! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Navidad a ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! Soy el reno de Papá Noel Estoy enfermo en Nochebuena Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel Los niños esperan la Navidad ¡Aquí estamos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Nariz roja, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! De nariz roja, tuturú... ¡Abuelo! ¡Todos listos! ¡Vamos! Tiburón bebé de nariz roja ayudando a Papá Noel Voy a iluminar el camino con mi brillante nariz Ilumina el camino, ilumina el camino Mi querido amigo tiburón bebé repartiendo regalos para todos Mi fabuloso amigo tiburón bebé Mi fabuloso amigo tiburón bebé Hoy es Navidad Ping Pong irá a la fiesta de Navidad con la familia Tiburón Ping Pong se sumerge en el mar Pero la familia Tiburón no está a la vista ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? Ping Pong Salimos a buscar artículos para nuestra fiesta de Navidad Pero ahora mi familia y yo estamos perdidos ¿Puedes encontrarnos? Necesitamos encontrar a la familia para tener la fiesta ¿Ayudarás a Ping Pong a encontrar a la familia Tiburón? Busquemos juntos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Hmm... ¿Es este tiburón papá? Crac, crac, crac ¡Feliz Crac, Crac Navidad! ¡Dame nueces! ¡Dame nueces! Ese no era Tiburón Papá Era un casca en nueces Amigos, busquemos a Tiburón Papá de nuevo Tiburón Papá, ¿estás aquí? ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¡Oh, no! ¡Estoy usando la ropa equivocada! ¡Así es mejor! ¡Ho, ho, ho! ¡Ahora me voy a entregar regalos! ¡Ho, ho, ho! ¿Ese tampoco era Tiburón Papá? ¿Eh? ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy yo! ¡Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Iré corriendo a prepararme para la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Dururú, durú, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ahora buscamos a Tiburón Mamá? ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Mira! ¡Veo una cola rosa! ¡Creo que es Tiburón Mamá! ¡Feliz Navidad! ¡Somos peces cantarines! ¡Guau! ¡Qué bien cantan! ¡Busquemos de nuevo a Tiburón Mamá! ¡Aquí hay una cola redonda y una puntiaguda! ¿Cuál es la de Tiburón Mamá? ¡Aquí intentemos llamarla! ¿Tú eres Tiburón Mamá? ¡Uy! ¡Terminé tan lejos! ¡Gracias por encontrarme! ¡Voy a prepararme para la fiesta! ¡Gracias! Navidad ¡Tururuυτuru Mamá! ¡Ja, ja, ja! Entonces, ¿de quién es esta cola? ¡Oh! ¡Era un bagre! ¡Ping Phong! Escuché que estás planeando una fiesta ¡Invítame! Mientras más, mejor ¡Te veo en la fiesta! Ahora busquemos a tiburón, abuela. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Encontré a la abuela! ¡Ah! ¡No soy un tiburón! ¡Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Ah! Pensé que había acertado esta vez. Miramos de nuevo. La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Maravilloso trabajo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Encontramos a la abuela! ¡Con lindas medias navideñas también! ¡Entonces me voy a la fiesta de Navidad para colgar estas medias! ¡Woo! ¡Navidad! ¡Dururururú! ¡Abuela! ¡Woo! ¡Ahora buscamos al abuelo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Ah! ¡Esa cola verde debe ser el abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Sal! ¡Feliz Navidad! ¡Soy un duende que prepara regalos! ¡Estoy ocupado! ¡Regalos! ¡Tan ocupado! ¡Regalos! ¡Guau! ¡Regalos de Navidad! ¡Buscamos de nuevo tiburón! ¡Buscamos de nuevo tiburón abuelo! ¡Una cola verde! ¿Será el abuelo esta vez? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Estoy seguro de que iba de camino a la fiesta de tiburón bebé! ¡Oh! ¿Tiburón martillo? ¡La fiesta es por aquí! ¡Seguro que muchos amigos vendrán a la fiesta! ¡Será muy divertido! ¡Busquemos de nuevo a tiburón abuelo! ¡El abuelo está... ¡Aquí! ¡Vaya! ¡Estaba persiguiendo al hombre de jengibre y terminé aquí! ¡Gracias por encontrarme, amigos! ¡Nos vemos en la fiesta de Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Navidad! ¡Tururú, turú, abuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora, ¿quién nos falta? ¡Tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que tiburón bebé está en una de esas cajas. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Amigos, ¿pueden adivinar dónde se esconde tiburón bebé? Abramos la caja de la izquierda. ¡Tiburón bebé! ¿Estás aquí? ¡No es él! ¡Es un pez globo! Miremos más de cerca. Estamos buscando a tiburón bebé de cola puntiaguda amarilla. ¿Probamos con la caja del medio? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encontraste! Estaba preparando un regalo para ti. El regalo es... ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo seré tu mejor amigo! ¡Navidad! ¡Turururu-turu-pe-pe! ¡Guau! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¡Gracias por encontrarnos! ¿Comenzamos la fiesta? ¡Sí! ¡Feliz Navidad! 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 La familia, tiburón, duende, du-ru-du-du-du-du-du-du-du-du. A filar y leer, a ordenar las cartas, desde el este y el oeste, a ordenar las cartas. A filar y leer, a ordenar las cartas, desde el sur y el norte, a ordenar las cartas. Yo soy la duende, de Papá Noel, tiburón, mamá, haciendo juguetes. Somos la familia, tiburón, duende, du-ru-du-du-du-du-du-du-du. Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes. Milocitos, avioncitos, hagamos juguetes. Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes. Dinosaurios y trencitos, hagamos juguetes. Yo soy el duende, de Papá Noel, tiburón, papá, envolviendo regalos. Somos la familia, tiburón, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. A cortar y pegar, a envolver regalos. Con lunares y con rayas, a envolver regalos. A cortar y pegar, a envolver regalos. Lintos lazos con pompones, a envolver regalos. ¡Súper! Somos los duendes, de Papá Noel. Tiburones, abuelos, los asistentes. Somos la familia, tiburón, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel. Cuidando a los sueños, ayudando a Papá Noel. A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel. Los regalos al trineo, ayudando a Papá Noel. Terminamos con el trabajo. ¡Que empiece la fiesta, tiburón, duende! Tiburones, duendes, ayudan a Papá Noel. Amamos la Navidad, du-du-du-du-du-du. Tiburones, duendes, ayudan a Papá Noel. Amamos la Navidad, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. ¡Lo hicimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre de jengibre! ¡Hombre de jengibre! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Te tengo! ¡El juego terminó! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Encontraron todos los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Vamos por la nieve! ¡En esta noche buena! ¡Cuanta alegría! ¡Y regalos por recibir! ¡Arboles que brillan! ¡Iluminan el camino! ¡A compartir regalos! ¡Y a disfrutarlo! ¡Durudú, durudú! ¡Muy felices fiestas! ¡Ya llega la Navidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Hey! ¡Durudú, durudú! ¡Muy felices fiestas! ¡Los regalos de Navidad ¡Ya están por llegar! ¡Oh, no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Llugamos justo a tiempo! ¡Gracias por su ayuda! ¡Este regalo es para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Ja, ja, ja! Yo solo quisiera tener un amigo para disfrutar esta Navidad. Navidad, el mundo entero brilla sin cesar. Navidad, el mundo entero brilla sin cesar. Feliz, feliz Navidad, querrías jugar conmigo. ¡Claro! No hay más tristeza si estás aquí para disfrutar esta Navidad. Navidad, el mundo entero brilla sin cesar. ¡Claro! 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 Navidad, el mundo entero brilla sin cesar. ¡Wow! ¡Muñeco de nieve! ¡Cantemos juntos! ¡Feliz Navidad, turu turu! ¡Feliz Navidad, turu turu! ¡Feliz Navidad, turu turu! ¡Navidad! ¡Sí! El mundo entero brilla sin cesar. ¡Feliz Navidad, turu turu! ¡Feliz Navidad, turu turu! ¡Feliz Navidad, turu turu! ¡Feliz Navidad, turu turu! ¡Navidad! ¡Ah! El mundo entero brilla sin cesar. ¡Sin cesar! ¿Tiburón bebé? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Pronto será Navidad! ¡Papá Noel llega esta noche! ¿Y si le preparamos nosotros un regalo? ¡Sí! ¡Comencemos! Es noche buena, estoy tan feliz. Este es un regalo para Papá Noel. Voy a escribirle una carta a Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz. Este es un regalo para Papá Noel. Voy a hacer un muy lindo lazo para Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz. Este es un regalo para Papá Noel. Voy a preparar ricas galletas para Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz. Este es un regalo para Papá Noel. Voy a tejer un suéter suavecito para Papá Noel. ¡Jo, jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz. Este es un regalo para Papá Noel. Voy a hacer un lindo trineo para Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! Navidad, ¡tu, du, du, du! Navidad, tu, du, du, du! Muy feliz noche buena. Navidad, tu, du, 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 du. Navidad, tu, du, du, du. Muy feliz noche buena. ¡Jo, jou, jo, jo! ¡Esperen! ¿Escuchan eso? ¡Papá Noel está llegando! ¿Qué tal si los sorprendemos? ¡Oh, sí! ¡Vamos a escondernos! Navidad, du-du-du-du, Navidad, du-du-du-du, escondámonos de Papá Noel. Navidad, du-du-du, Navidad, du-du-du, escondámonos de Papá Noel. ¡Oh! ¡Jo, jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz. Esto es un regalo para ti, burón bebé. Tengo estos regalos solo para ti. Por esta Navidad especial. ¿Por qué no hay nadie en esta casa? ¡Tarán! ¡Estos regalos son para ti! ¡Gracias por todo lo que haces! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! Navidad, du-du-du-du, Navidad, du-du-du-du, muy feliz Navidad. Navidad, du-du-du-du, Navidad, du-du-du, muy feliz Navidad. ¡Felices fiestas! Soy el reno de Papá Noel. Estoy enfermo en Nochebuena. Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel. Los niños esperan la Navidad. ¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡Tiburón, bebé, du-du-du-du, tiburón, bebé, du-du-du, de nariz roja, du-du-du, bebé! ¡Tiburón, mamá, du-du-du-du-du, tiburón, mamá, du-du-du, de nariz roja, du-du-du, mamá! ¡Tiburón, papá, du-du-du, tiburón, papá, du-du-du, de nariz roja, du-du-du, papá! ¡Tiburón, abuela, du-du-du, tiburón, abuela, du-du, de nariz roja, du-du-du, abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡De nariz roja, tuturú! ¡Abuelo! ¡Todos listos! ¡Vamos! ¡Tiburón, bebé! ¡De nariz roja! ¡Ayudando a Papá Noel! Voy a iluminar el camino con mi brillante nariz ¡Iluminar el camino! ¡Iluminar el camino! Mi querido amigo Tiburón, bebé Repartiendo regalos para todos Mi fabuloso amigo Tiburón, bebé Mi fabuloso amigo Tiburón, bebé Hoy es Navidad Ping Pong irá a la fiesta de Navidad con la familia Tiburón Ping Pong se sumerge en el mar Pero la familia Tiburón no está a la vista ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¡Tiburón, bebé! ¿Dónde estás? ¡Ping Pong! Salimos a buscar artículos para nuestra fiesta de Navidad Pero ahora mi familia y yo estamos perdidos ¿Puedes encontrarnos? Necesitamos encontrar a la familia para tener la fiesta ¿Ayudarás a Ping Pong a encontrar a la familia Tiburón? Busquemos juntos a Tiburón Papá Tu has visto un tiburón de cola azul Tu has visto un tiburón de cola azul Hmm... ¿Es este tiburón papá? Crac, crac, crac ¡Feliz Crac, Crac Navidad! ¡Dame nueces! ¡Dame nueces! Ese no era Tiburón Papá Era un cascanueces Amigos, busquemos a Tiburón Papá de nuevo ¡Tiburón Papá! ¿Estás aquí? ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¡Oh, no! ¡Estoy usando la ropa equivocada! ¡Así es mejor! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ahora me voy a entregar regalos! ¡Jo, jo, jo! Ese tampoco era Tiburón Papá ¿Eh? ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Iré corriendo a prepararme para la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Tururu, tururu, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora buscamos a Tiburón Mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Mira! Veo una cola rosa Creo que es tiburón, mamá ¡Feliz Navidad! Somos peces cantarines ¡Guau! ¡Qué bien cantan! Busquemos de nuevo a tiburón, mamá Aquí hay una cola redonda y una puntiaguda ¿Cuál es la de tiburón, mamá? Aquí intentemos llamarla ¿Tú eres tiburón, mamá? ¡Uy! Terminé tan lejos Gracias por encontrarme Voy a prepararme para la fiesta ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Turururú, tururú, mamá! ¡Oh! Entonces, ¿de quién es esta cola? ¡Oh! ¡Era un bagre! ¡Ping Fong! ¡Escuché que estás planeando una fiesta! ¡Invítame! Mientras más, mejor ¡Te veo en la fiesta! ¡Ahora busquemos a tiburón, abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Encontré a la abuela! ¡Ah! ¡No soy un tiburón! ¡Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Pensé que había acertado esta vez! Miramos de nuevo La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Maravilloso trabajo! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Encontramos a la abuela! ¡Con lindas medias navideñas también! ¡Entonces me voy a la fiesta de Navidad para colgar estas medias! ¡Oh! 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 ¡Abuela! ¡Oh! 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 Ahora buscamos al abuelo. ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Ah! ¡Esa cola verde debe ser el abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Sal! ¡Feliz Navidad! ¡Soy un duende que prepara regalos! ¡Estoy ocupado! ¡Regalos! ¡Tan ocupado! ¡Regalos! ¡Guau! ¡Regalos de Navidad! ¡Guau! ¡Buscamos de nuevo a Tiburón Abuelo! ¡Una cola verde! ¿Será el abuelo esta vez? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Estoy seguro de que iba de camino a la fiesta de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿Tiburón Martillo? ¡La fiesta es por aquí! ¡Seguro que muchos amigos vendrán a la fiesta! ¡Será muy divertido! ¡Busquemos de nuevo a Tiburón Abuelo! ¡El abuelo está... ¡Aquí! ¡Vaya! Estaba persiguiendo al hombre de jengibre y terminé aquí. ¡Gracias por encontrarme, amigos! ¡Nos vemos en la fiesta de Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Navidad! ¡Dururú, durú, abuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora! ¿Quién nos falta? ¡Tiburón Bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que Tiburón Bebé está en una de esas cajas. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! Amigos, ¿pueden adivinar dónde se esconde Tiburón Bebé? Abramos la caja de la izquierda. ¡Tiburón Bebé! ¿Estás aquí? ¡No es él! ¡Es un pez globo! Miremos más de cerca. Estamos buscando a Tiburón Bebé de cola puntiaguda amarilla. ¿Probamos con la caja del medio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encontraste! Estaba preparando un regalo para ti. El regalo es... ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo seré tu mejor amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Navidad tururú tururú bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! Tiburón abuelo. Tiburón abuela. Tiburón bebé. Tiburón mamá. Tiburón papá. ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¡Gracias por encontrarnos! ¿Comenzamos la fiesta? ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey, Pingfong! ¿Hay algo emocionante para disfrutar en Navidad? ¿Ah? ¿Y si encendemos la tele? Damas y caballeros, les presentamos al mejor grupo del océano, la feliz familia tiburón. Feliz, feliz Navidad. Todos se sienten felices. Cantemos todos juntos. Feliz, feliz Navidad. Todos se sienten especiales. Bailemos todos juntos. Las luces iluminan la calle. La gente se ríe todo el día. En el aire se siente la felicidad. Cantemos juntos una canción. Feliz, feliz Navidad. Navidad. Feliz, feliz Navidad. Navidad. Todos se sienten tan felices. Felices. Gritemos todos juntos. Felices. geniales, geniales, alegres. Feliz, feliz Navidad. 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 El primer día de la Navidad, mi amor me dio. Una mágica anemona de mar El segundo día de la Navidad, mi amor, me dio Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El tercer día de la Navidad, mi amor, me dio Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El cuarto día de la Navidad, mi amor, me dio Cuatro peces, globos Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El quinto día de la Navidad, mi amor, me dio Cinco perlas de almeja Cuatro peces, globos Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El sexto día de la Navidad, mi amor, me dio Seis erizos Cinco perlas de almeja Cinco perlas de almeja Cuatro peces, globos Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El séptimo día de la Navidad, mi amor, me dio El séptimo día de la Navidad, mi amor, me dio Cuatro peces, globos Cuatro peces, globos Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad, mi amor, me dio Nueve peces, globos Ocho cangrejitos Siete tortuguitas Seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces, globos Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar Dos caballitos El décimo día de la Navidad, mi amor, me dio Diez estrellitas Nueve pecesitos Ocho cangrejitos Siete tortuguitas Seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces, globos Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El undécimo día de la Navidad, mi amor, me dio Once delfines Diez estrellitas Nueve pecesitos Ocho cangrejitos Siete tortuguitas Seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces, globos Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El duodécimo día de la Navidad, mi amor, me dio Doce rayas cantando Once delfines Diez estrellitas Nueve pecesitos Ocho cangrejitos Siete tortuguitas Seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces, globos Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar Dav elle ¡Ya casi es Navidad! Hagamos que esta Navidad sea la mejor de todas ¡Tenemos muchas cosas que hacer! Yo soy el duende de Papá Noel, tiburón bebé, ordenando cartas. Somos la familia tiburón duende. A filar y leer, a ordenar las cartas. Desde el este y el oeste a ordenar las cartas. A filar y leer. A ordenar las cartas. Desde el sur y el norte a ordenar las cartas. Yo soy la duende de Papá Noel, tiburón mamá, haciendo juguetes. Somos la familia tiburón duende. Du, 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 du. Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes. Mil ositos, avioncitos, hagamos juguetes. Bang, 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 clac, clac, hagamos juguetes. Dinosaurios y trencitos, hagamos juguetes. Yo soy el duende de Papá Noel, tiburón papá, envolviendo regalos. Somos la familia tiburón duende. Du, 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 du. A cortar y pegar, a envolver regalos. Con lunares y con rayas, a envolver regalos. A cortar y pegar, a envolver regalos. Lintos lazos con pompones, a envolver regalos. ¡Súper! Somos los duendes de Papá Noel, tiburones, abuelos, los asistentes. Somos la familia tiburón duende. Du, 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 du. A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel. Cuidando a los frenos, ayudando a Papá Noel. A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel. Los regalos al trineo, ayudando a Papá Noel. Terminamos con el trabajo. ¡Que empiece la fiesta tiburón duende! Tiburones duendes, ayudan a Papá Noel. Amamos la Navidad. Du, 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 du. Tiburones duendes, ayudan a Papá Noel. Amamos la Navidad. Du, 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 du. Du, 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 du. ¡Lo hicimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Es noche buena! ¡Entreguemos todos estos regalos! ¡Aquí vamos! ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos por la nieve, en esta noche buena. ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! Árboles que brillan, iluminan el camino. ¡A compartir regalos y a disfrutarlo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Adónde fueron los regalos? ¡Se están escapando! ¡Atrapémoslos! Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. ¿Dónde están esos traviesos? Du, 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 du. Te tengo alto ahí ¿Dónde están estos traviesos? Te tengo alto ahí Por aquí estoy Aquí no me alcanzarás Aquí no me vas a encontrar Nunca me vas a atrapar ¡Ey! ¡Te tengo! ¡El juego terminó! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Encontraron todos los regalos! ¡Muchísimas gracias! Vamos por la nieve en esta noche buena. ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! Árboles que brillan, iluminan el camino. A compartir regalos y a disfrutarlo. ¡Durudú, durudú, muy felices fiestas! ¡Ya llega la Navidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Durudú, durudú, muy felices fiestas! ¡Los regalos de Navidad ya están por llegar! ¡Oh, no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Gracias por su ayuda! ¡Este regalo es para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Ay, estoy tan aburrido. ¡Ya sé! La Navidad será súper, súper, súper divertida. Cantemos juntos con alegría. Llegó la Navidad de nuevo. Yo toco la trompeta y suena para-bam, para-bam, bam, bam, bam. ¡Va la bandereta al coro! ¡Hurra! Cantemos juntos con alegría. Llegó la Navidad de nuevo. Cantemos juntos y felices La, 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 la Con la pandereta al coro Otra vez y alza la voz Ahora todos Alza la voz ¡Feliz Navidad! Pronto será Navidad Papá Noel llega esta noche ¿Y si le preparamos nosotros un regalo? ¡Sí! ¡Comencemos! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a escribirle una carta A Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un muy lindo lazo Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a preparar ricas galletas Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a tejer un suéter suavecito Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un lindo trineo Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, 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 tu Muy feliz, noche buena Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, 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 tu Muy feliz, noche buena ¡Jo, jo, jo! ¡Esperen! ¿Escuchan eso? Papá Noel está llegando ¿Qué tal si los sorprendemos? ¡Oh, sí! ¡Vamos a escondernos! Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, tu, tu Escondámonos de Papá Noel Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, tu, tu Escondámonos de Papá Noel ¡Oh! ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Tiburón Bebé Tengo estos regalos solo para ti Por esta Navidad especial ¿Por qué no hay nadie en esta casa? ¡Tarán! ¡Estos regalos son para ti! ¡Gracias por todo lo que haces! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Ohhh! ¡Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, tu, tu Muy feliz Navidad ¡Navidad, tu, 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 navidad! ¡Tudu, tu, 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 tu Muy feliz Navidad ¡Felices fiestas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tiburón, abuelo, turu, turu! ¡Tiburón, abuelo, turu, turu! ¡Abuelo! ¡Shh! Papá Noel, papá Noel, turu, 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 turu ¡Papá Noel, turu, turu! ¡Papá Noel, se me sucia! ¡Para ti, turu, turu, turu! Para ti, para ti. ¡Para ti! ¡We're feliz! ¡Turu-turu-turu! ¡We're alegre! ¡Turu-turu-turu! ¡Grabi-bam! ¡Turu-turu-turu! ¡Sarifes! ¡Lafa! ¡Grabi-bam! ¡Tiburón, appa! ¡Tiburón, abuela! ¡Tu-turu-turu! ¡Tiburón y abuela! ¡Tropolis & Typen! A cantar. Villancicos A cantar Villancicos Fiestas de alegría Con amigos y canciones Muy felices fiestas Les desean los Tiburones ¡Alegría! Canta, canta Fiesta, fiesta ¡Felices fiestas! ¡Alegría! ¡Alegría! Papa turu turu tiburón Papa turu turuía Papá TiBurón Abuela turucelo TiBurón Abuela turu beleza TiBurón Abuela turu impersonal TiBurón Abuela turu tran Abuelo a cantar turu turu Pictancico turu turu ¡A cantar! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Villancitos! Fiestas de alegría con amigos y canciones ¡Muy felices fiestas! ¡Les desean los tiburones! ¡Alegría! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Canta, canta! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Fiesta, fiesta! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Felices fiestas! ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!